Bueno, está Hugo González con nosotros. Hugo, se vienen tres días de paro. Mañana, pasado y tras pasado, martes, miércoles y jueves. Contanos un poco, a ver, qué fue lo que los motivó. Sí, lamentablemente fuimos a una reunión paritaria y no tuvimos una propuesta a la realidad que estamos teniendo hoy en materia salarial. Nos ofrecieron un 19,7... No, perdón, 19,6 y una suma de 210 pesos en carácter de material didáctico y para eso es un 20,7 como lo han publicado, pero lamentablemente no es lo que estamos necesitando. A ver, 19, 20, 20,5... Hoy la inflación ya está en eso y hasta más también. Sí, sí, está superando y aparte las paritarías, eso lo plantean para todo el año, ni siquiera una... no nos siguen proponiendo un aplauso a batillo que permita actualizar. Lo que proponen es volver a reunirse para charlarlo, pero ahí no se sabe qué puede pasar. Y la verdad que ellos proponen en octubre una nueva reunión, pero la realidad es que llevamos nueve meses sin un acuerdo salarial, que es la primera vez que nos pasa llegar a esta situación de tanto tiempo y fuimos, la verdad, estamos yendo a las paritarias, pero no con mucha expectativa porque vemos que hay una posición muy fuerte de no reconocer el proceso inflacionario y no reconocer la depresión que tenemos en el salario y que estamos todavía dependiendo de un salario de 2017. No se nos está teniendo en cuenta eso. Y en un marco que excede lo salarial. Tenemos otros temas, como toda la situación de infraestructura, las condiciones de trabajo, los puestos de trabajo, las modificaciones en los planes de estudio que quieren hacer. Muchas de las situaciones que día a día estamos atravesando que tienen que ver con un desfinanciamiento importante y un ajuste muy fuerte en educación. Hugo, ¿cuál sería un arreglo viable? Porque todos entendemos que todos los profesores, los maestros, los docentes necesitan cobrar más, lo entendemos y creemos que es súper valorable el trabajo que hacen. Pero también, sabiendo cómo está la situación y que hay muchos gremios que cerraron y no pudieron llegar, por ejemplo, a un 35, que es lo que uno puede llegar a estimar de inflación o de lo que se habla ahora. Incluso el gobierno mismo ha sostenido que van a tratar de luchar por ese número. Entonces, ¿qué les daría un marco de conformidad para llegar a qué número los docentes? Nosotros estamos planteando un 30% y una cláusula gatillo. O un 25% y un 30% y una cláusula gatillo. Pero también el porcentaje es muy engañoso cuando lo tiran de esta manera porque nosotros tenemos una composición salarial que va a tener un diferente impacto en función de las sumas que se planteen al básico o en figuras de remunerativa, bonificables, o que tengan alcance también al sector pasivo. Porque ninguna de estas propuestas que se nos hicieron durante todo el año, de las ocho propuestas que tuvimos, ninguna tenía en cuenta, por ejemplo, el sector de jubilado, que es la única manera que tiene de tener movilidad en su salario. Otra cuestión que estamos planteando es que, la verdad, los fondos, la provincia los tiene. Y si no, los tiene que pedir la Nación, como corresponde. Porque el problema de los fondos no es del trabajador o de la trabajadora. Ese problema lo tiene quien está a cargo de la gestión de un Estado que tiene que administrar los recursos y que aparte propone presupuestos que después no ejecuta también, porque los sub-ejecuta. Tenemos un desfinanciamiento importante. Entonces, es una matriz muy compleja, una situación en la cual nosotros siempre hemos tenido situaciones en las cuales teníamos que pelear más inversión porque no había inversión, porque teníamos situaciones de infraestructura que no se resolvió. Pero en la que estamos atravesando hoy es diferente. Directamente hay un desfinanciamiento muy importante. Hugo, lo que están planteando entre un 25% y un 30%, inclusive es menos de lo que los mejores pronósticos anuncian de inflación para este año, que hablan de un 30% hasta un 32% y algunos un poco más. Y si nosotros empezamos a discutir, o sea, pedimos en noviembre del año pasado a la paritaria y en las primeras reuniones se nos ofreció un 15% y se nos establecía que se iba a hacer el monto y la estimación de la inflación. Cuando todo eso, por parte del propio gobierno, tanto el gobierno nacional como el provincial, reconocían que la inflación iba a hacer más, no se modificó la propuesta. Creo que nosotros vemos acá otras intenciones también. Hay otras intenciones que tienen que ver con dejarnos un salario a la baja y esto no nos está pasando nada más que al trabajador y al trabajador a la docente. Está pasando hoy a todo el trabajador del Estado que realmente está en una situación muy compleja, inclusive de estabilidad laboral. Nosotros por primera vez en mucho tiempo estamos peleando la fuente de trabajo. Nosotros siempre peleábamos más cargos pero teníamos la generación de nuevos puestos de trabajo en función del crecimiento de la matrícula. Lo que pasa, Hugo, esto lo hemos charlado otras veces, lo que ocurre es que ahora se está controlando más. Ahora vos charlas con los docentes y dices, no, mirá, ahora se está controlando, charlas con directivos, mirá, esto no hay que... como que se requiere más control que antes y uno, sin conocer demasiado del tema, le parece bien que el control esté porque se ha hecho también... A ver, se han cometido muchos abusos también en este sentido, hablando de las licencias, que está bien, el gobierno las tiene que controlar, pero también tiene su responsabilidad, el docente y el sindicato. Y esto también hay que decirlo. Sí, sí, nosotros en ese tema no tenemos problema en decirlo porque siempre hemos denunciado lo mismo. Docente, por ejemplo, que se van de viaje y pasan una licencia por enfermo o por familiar enfermo. O sea, son cosas que pasan, inclusive hoy en día, menos, pero pasan. Sí, hay que aclarar algunas cosas, ¿no? No, no, por supuesto. Eso pasa con un sector minoritario y nosotros siempre hemos planteado que los controles se pueden hacer ahora. Tanto en la gestión anterior como esta no generaron los espacios de control. El control hoy pasa solamente por una aplicación que carga el 50% de la licencia y el otro 50% no. Y realmente el que tiene problema no es ese docente o esa trabajadora o esa trabajadora que tiene un problema de salud. O sea, es el que tiene problema real, que no le carga la licencia. El que va a especular no tiene problema porque no le pasa nada. Pagan justos por pecadores. Es verdad. Nosotros nos paramos. Es cierto. Somos un sindicato que nos ha traído debate. Nosotros esto siempre lo hemos discutido internamente porque es el espacio donde lo hemos discutido, pero somos un sindicato que siempre hemos propuesto otro sistema de control y de licencias también. Nosotros no estamos de acuerdo ni con el sistema anterior ni con este. Porque aparte se gastaba mucha plata en prestataria, se les pagaba a médicos o a empresas médicas para hacer ese control y no había control. Hay una situación muy... Yo tengo un ejemplo muy concreto. Nosotros acá, por una cuestión de necesidad de un amigo, yo tuve que hacerle el trámite de la licencia con un problema cardiológico, ¿no? De hace mucho tiempo. Y voy a llevar los certificados médicos y le pregunto a ver qué tenía y no tenía nada. Tenía una ficha donde tenía nada más que cuántos días había faltado y cuántos días no había faltado. O cuántos días había pedo licencia. No, no. O sea, no hay un seguimiento concreto con respecto a la salud del trabajador o trabajadora. Para tener seguimiento, porque si uno ve que un trabajador presenta siempre la misma situación, bueno, hay que hacer un análisis de eso. Pero eso no se ha hecho nunca. Y la verdad, creo que siempre ha sido un mecanismo también para poder utilizar esto para exponernos de alguna manera también, de golpearnos de alguna manera. Y también... Sí, pero méritos han hecho UO. Muchos han hecho méritos. Pero son los méritos. La minoría, es verdad. Pero hacen mucho ruido. Nosotros tenemos compañeros y compañeras que van a trabajar enfermos porque a veces sienten la presión de cuando tienen que pedir la licencia. Pero no me lo tenés que decir a mí. Conozco muchísimos casos de esos. Muchísimos. También algunos de los otros. Seguro, pero esos tienen mecanismos de control. Que además, digamos, es muy injusto para ese docente que vos decís que va a laburar enfermo porque no quiere pedir licencia, porque realmente ama su profesión. Es muy injusto para ellos también. Seguro que sí. Nosotros tenemos una... Hay una licencia médica que tenemos que es el caso de las enfermedades crónicas que siempre es lo que ponemos en debate de que muchas veces se especula con esa licencia. Y esa licencia nosotros la peleamos durante mucho tiempo para lograr y para que aquel trabajador que tenía una situación cronológica como puede ser un problema cardiológico o oncológico, no perdiera la obra social como la perdía. Digo, nosotros eso... Ahora, el Estado tiene que generar la mecanismos de control, pero muchas veces, y yo creo, y esto, tanto la gestión anterior como esta gestión, no lo hacen porque creo que también es fácil usar esta herramienta. Si hubiese realmente disposición y querer controlar esto, lo primero que se tiene que hacer es un buen sistema de seguridad, de seguimiento, perdón, de toda esta situación. Y no se ha hecho. Y esta gestión lo viene, ha planteado todo el tema del control y el control pasa por saber qué números hay y qué números tienen, nada más que son estadísticos. Y se está manejando de esa manera. En algunas oportunidades uno ve y se ha convertido como en una pelea casi que perversa entre gobierno y sindicatos, ¿no? Porque ahí uno analiza, por ahí desde el periodismo, pero las formas en que se comunica, en que el gobierno muchas veces comunica cosas, y vos decís, intentan manipularlos y hacernos creer que en realidad están ofreciendo más. Uno después habla con ustedes y por ahí nos dejan ver que lo que dijeron que se ofrecía no era tal, no era así, o por lo menos no estaban en el blanco. Bueno, en medio de todas estas cosas, ¿dónde quedan los chicos? Y quiero saber el acompañamiento que ustedes sienten por parte de los padres y de la comunidad, porque también sé que han hecho un esfuerzo grande para no hacer paro, o sea, tendríamos que haber estado todavía de paro desde el principio de año, donde no se acordó paritarias, ¿no? Porque todavía no arreglaron y sin embargo siguen yendo a clases, van haciendo lo más esporádico, digamos, eligen tres días, después dos, ¿19 días vamos en total ahora? No, sí, estamos en 16. Pero con esto serían 19, con estos tres que se van a hacer. Bueno, pero, claro, hemos tenido paros de corrido, digamos, quiero saber un poco cómo se sienten en medio de todo esto, de esta disputa, si son conscientes también de qué rol ocupan los chicos que tienen que educarse. Sí, a ver, nosotros, la pelea nuestra es por condiciones, o sea, es condiciones dignas tanto para enseñar y para que nosotros podamos desarrollar nuestra tarea y hablando de condiciones dignas también tiene que haber salario, así que podamos vivir nuestro salario y condiciones dignas para que los estudiantes aprendan, para que tengan un espacio digno para aprender. el primer lugar que nos paramos es ahí, porque nos paramos desde la defensa de la escuela pública. Ahora, el gobierno elige la estrategia de confrontar con los gremios y de demonizar la figura gremial. Lo que nos pasa a nosotros en el caso de la figura de nuestro secretario general provincial, Roberto Varadé, que ha sido puesto casi como un mafioso lo que le mostra hasta un presidente lo ataca públicamente. ese es el lugar que ellos nos ponen. Ahora, nosotros tenemos un espacio que es la paritaria y en ese espacio está regulado, trabajado, contemplado en las leyes laborales, en el marco de los derechos que asisten tanto al patrón como al trabajador y a la trabajadora y a la organización. Es decir, si nosotros lleváramos, estuviésemos al debate donde lo tenemos que tener, pero un debate que significa un debate serio de escuchar al otro y de analizar las propuestas y ver una realidad. Vos lo planteamos muy concretamente. El gobierno sale a decir y a anunciar salarios que realmente no estamos cobrando. Sale a decir que nos ofrecen cosas que realmente después en el momento de la liquidación tampoco están contempladas. Esto adelanto todo esto y en realidad tenemos casi 4.500 docentes en la provincia de Buenos Aires que están sin cobrar. Otro tanto que no sabe que está cobrando. Nos adelantaron las fechas de pago. Nosotros hace dos meses atrás cobramos un día 27. El mes anterior habíamos cobrado también es para confundir porque uno no sabe qué está pasando, por qué les ponen plata digamos más cantidad de lo que les corresponde y estas bonificaciones y esto que figura en el boletín oficial muchas veces que van a recibir ustedes también porcentajes a cuenta y después uno habla con ustedes y no lo recibieron. Es todo muy confuso. Es la dinámica que tiene esta gestión que ha optado por estas cosas por decir mediáticamente dice una cosa y en la realidad pasa otra y tratar de confrontarnos con la comunidad pero... ¿Y lo han logrado? ¿Pudieron confrontarlos con la comunidad o se sienten acompañados? Nos sentimos muy acompañados más que otros años porque aparte se visibilizó todas las situaciones de financiamiento que está teniendo en materia de infraestructura la educación pública. Pero nosotros tenemos una realidad es lamentable la semana pasada nosotros tuvimos reunión y hablábamos con un compañero de la zona de Conurbano entre 7 distritos 8 distritos más o menos de lo que es la primera sección había 700 escuelas cerradas 700 escuelas cerradas un distrito como General Rodríguez tenía el 50% del establecimiento educativo lo tenía cerrado digo estas realidades se ven hoy en el Conurbano hay escuelas tomadas por los padres por la familia porque ven esta realidad o sea hoy la verdad estamos en una situación que el único parámetro que yo tengo es lo que nos pasó en los 90 con la ley federal de educación y lo que atravesamos en ese momento donde también teníamos que salir a pelear presupuesto educativo donde teníamos que salir a pedir que se construyera la escuela que se construyera la escuela y que saliéramos de la situación en la que estábamos que en la escuela repartíamos zapatillas Hugo seguimos charlando en el próximo bloque vamos a hablar también de algunas comisiones que estaban en el marco de la paritaria y hoy por hoy no están que también tienen que ver con esto un poco de infraestructura de los colegios y acá hay varios mensajes que no lo hemos abierto todavía pero que son para Hugo González y lo charlaremos también en el próximo bloque bueno seguimos con Hugo González compartiendo el desayuno secretario general de Zuteba hay varios mensajes que han llegado te los vamos a leer tenemos varios juntos después vos si querés contestar lo que quieras buenos días chicos desde siempre los gremialistas solo se defienden ellos cuánto gana este señor porque siempre siempre en GOV dice que no son siempre en gobiernos que no son o han sido peronistas hacen paro pero han hecho le faltó la puntuación y en la educación le faltó puntuación en tantos años de gobierno no hicieron nada ahora este gobierno tiene que solucionarles todo dice pobre Sarmiento dice Víctor paro le han hecho a Scioli me acuerdo 30 y pico de días 36 ¿cuánto era? fue como era peronista era peronista Scioli 23 días 23 no no me consta que le han hecho y hemos hablado en todos los gobiernos exactamente saludos de lucha Hugo Cecilia Isla da Cecilia ahora bueno eso estábamos hablando han aunado fuerzas también ahí con Feb así que un saludo para Cecilia me tocan todos los malos a mí preguntanía González si realmente no se siente en falta con la educación de los niños no tiene remordimientos pobre país dicen acá en todos los organismos estatales hay licencia dice ¿por qué no preguntan lo mismo cuando hay paro municipal no es fácil estar al frente de 30 personas que se van del salón insultan y hasta escupen a los maestros dice no tienen idea lo que es dar clases nos dice a nosotros dos no no si sabemos quedate tranquila que sabemos buen día entiendo que no son todos los docentes iguales pero conozco lamentablemente de buena fuente las que están de licencia y gozan de buena salud lo único que no quieren es dar clase ojalá pasen el mensaje es muy triste en los chicos quien piensa gracias y por último también dice como juegan con los chicos el reclamo será muy justo pero los chicos pierden a ellos después le devuelven lo descontado si no empiezan los padres estamos hartos soy Valeria en la Argentina no debería trabajar nadie entonces nadie tuvo un aumento del 30% dice Valeria si algunos tuvieron Valeria nosotros no fuimos la gente del sindicato algunos de algunos tuvieron de sanidad también tuvieron suerte totalmente bueno ¿querés responder algo de todo esto? no en general me parece que que el debate hoy uno entiende inclusive quienes piensan que no pensamos los chicos todo porque realmente lo que duele acá es lo que está pasando con la educación pública y lamentablemente cuando tenemos estas situaciones en las que tenemos gestiones que no un gobierno que está apuntando hacia otro lado que es el deterioro y el detenimiento de la escuela pública lo que más afuera es todo esto me parece que es lamentable que pase que en realidad nos interesan los chicos nos interesa la escuela pública porque elegimos esto y los gremialistas cumplimos las funciones de otro lado y por ahí nos toca poner la cara y la ponemos porque lo hacemos con un compromiso hacia lo mismo por lo mismo que elegimos este trabajo esta tarea para realizar pero la verdad eso a la comunidad le pido que mire un poco más lo que está pasando en líneas generales con la educación no solamente con la educación básica sino también con la universitaria y ver que realmente la educación en serio está en un riesgo muy concreto de financiamiento y corre peligro inclusive de mucho más deterioro bien el peligro es concreto Hugo me quedé pensando en eso porque escuché ahora en los últimos días gente que te pregunta y dice es cierto que pueden cerrar tal o cual lugar te dicen están como hay como se ha corrido como una voz de este peligro inminente del cierre de algunos lugares también porque realmente está sucediendo de hecho este año nosotros tuvimos que frenar nosotros con la comunidad de islas se frenó el cierre de escuelas de islas tuvimos cierre de escuelas rural tuvimos los cierres de los bachilleratos de adultos digo concretamente hubo cierre por eso digo que estamos defendiendo puestos de trabajo y que estamos defendiendo también los espacios de lo público porque esta gestión ha tomado una línea de recorte en función de lo que se le exige en función de los compromisos económicos que tienen porque todo esto tiene una explicación también de por qué los ajustes hay un recorte del Estado importante para cumplir con los organismos internacionales para cumplir con un ajuste que se le estaba planteando del gasto público y ahí entramos nosotros en un número y en una estadística presupuestaria digo esto está pasando o sea pasa la universidad también está corriendo a la misma suerte porque ellos lo han hecho públicamente que muchos en muchos lugares plantean que no van a poder continuar con con su función digo y lo tenemos que ver nosotros esto realmente que se cierre una escuela es lamentable uno puede ver en el caso de las escuelas rurales a veces se cerraba una escuela en función de la movilidad de la población es decir si ya no había más población agrícola que también se ha pasado la escuela se cerraba pero también estaba la posibilidad de que esa escuela se reabriera cuando se incorporaba o cuando las condiciones de la población eran otras pero acá no tenemos esta situación esta realidad hoy se cierra una escuela y sabemos que no se vuelve a ver es más lo que pasó con el nivel inicial el programa 30.000 jardines que habían llamado y querían hacer nación se paró y lo que se hizo fue modificar la relación docente-alumno es el incorporar más alumnos en la sala nosotros teníamos un número de 25 alumnos por docente en la sala y ahora se incorporó a 30 es decir aumentan la cantidad de alumnos para hacer menos jardines es decir entonces terminamos en número en una situación estadística y numérica pero no en lo que realmente tiene que ver con el contenido o trabajar sobre el contenido de lo que queremos trabajar de lo que tenemos que enseñar y de la formación que tenemos que tener eso no se discute y eso no se muestra y nosotros estamos pidiendo a gritos la formación y estamos pidiendo a gritos los recursos necesarios que tenemos que tener en la escuela pública para enseñar hoy estamos que están haciendo formaciones se convoca a la escuela la formación en ti se convoca aunque se nos plantea que tenemos que trabajar desde el docente del siglo XXI tiene que manejar la tecnología y sin embargo el conectar igualdad que era el programa que nos asistiría que nos tendría que asistir con los elementos técnicos se cerró hoy tenemos escuelas que realmente quieren trabajar la tecnología y están dos alumnos o tres alumnos por computadora con un carrito para una escuela que tiene cuatro secciones de un año digo esto es lo que tenemos que ver eso no se ve eso no se discute eso el gobierno tira y a los enunciados que va a repartir tres mil o dos mil si habló la gobernadora la última vez que estuvo acá de aulas inteligentes de todo lo que tiene que ver con la tecnología en las escuelas y las escuelas no tienen conectividad pero acá en Tandil no tienen todas conectividades el gobierno a ver el gobierno municipal creo que está pagando internet o hay un convenio para que todas tengan internet las urbanas y las rurales el tema de la conectividad lo último que pasó aparte hay escuelas que tienen el soporte tecnológico y no está la conectividad hace unos meses apareció una empresa para hacer conectividad y volvió a conectar y todavía no está la conectividad en la escuela se volvió a invertir en eso o se pagó una empresa para volver a hacer pero por qué no llega el servicio no se termina de hacer la obra la empresa llega hasta ahí y nada más y la escuela está esperando que la habiliten pero la empresa va de internet hace lo que tiene que hacer para que haya internet ¿por qué después no hay? porque no hay mantenimiento o porque no se habilitan esos soportes se hace la instalación y no se habilita hay escuelas que tienen la conexión y está ahí la conexión y está es para mirarla hay escuelas que tienen conectividad solamente en la del municipio como vos planteabas que por ahí le llega a un espacio nada más de la de lo establecimiento una biblioteca por ejemplo o un aula o la dirección claro esto es lo que nos está pasando en la escuela pública esto es lo que nos pasa en esto hay enunciados hay títulos por parte de la gestión de la gobernadora diciendo que queremos a los docentes del siglo XXI y nos convocan a capacitaciones y la verdad la realidad es otra Hugo, cortito para el final había comisiones que en las paritarias siempre estaban presentes en infraestructura ¿qué pasó con esas comisiones en las cuales se venían trabajando hasta si no me equivoco el gobierno anterior y ahora no sé si desaparecieron ¿qué pasó? nosotros con esta gestión fue el primer año nada más que tuvimos alguna un tiempo de las comisiones y lo que era la congestión y después durante estos dos últimos años ya directamente desaparecieron en estas comisiones nosotros la paritaria nuestra siempre tuvo esta característica la parte salarial la parte que tiene que ver con infraestructura con la creación de cargos la creación de establecimientos la discusión inclusive de la formación y la capacitación que necesitábamos nosotros siempre hemos planteado la capacitación en servicio y en la última reunión paritaria estuvimos después de que se nos hace la propuesta estuvimos más de tres horas se entró una y media a la paritaria y nos fuimos de ahí a las cinco y media de la tarde y el resto de más de tres horas discutiendo con el gobierno después de lo que nos pasó y después de esto que yo planteaba también donde presentamos toda la cantidad de escuelas que estaban cerradas por la problemática pudimos lograr después de tres horas de discusión que se abrieran estas dos comisiones una que tiene que ver con infraestructura y otra con salud laboral pero esto tendría que haber sido automático realmente esto tendría que ver si el gobierno no tendría que haber dicho convocarnos bueno vamos a discutir miren lo que nos pasó murieron dos trabajadores una trabajadora y un trabajador convoquémonos analicemos cuál es la situación qué es lo que está pasando qué es lo que ven ustedes qué es lo que vemos nosotros y empezar a convocar realmente a esto qué es lo que estamos planteando hoy estamos en una situación nosotros de crisis en materia educativa en la provincia de Buenos Aires que no alcanza solamente con la UGD o no alcanza solamente con el consejo escolar o con la provincia nosotros necesitamos una mesa amplia donde se convoque inclusive a los intendentes a todos los actores porque tenemos que ver la realidad que estamos pasando nosotros siempre hemos discutido y hemos sido muy críticos con respecto al fondo de financiamiento educativo pero ahora también vemos que la provincia se quiere correr y darle nada más y tirar la responsabilidad solamente al municipio y nosotros creemos porque lo hemos discutido que el municipio tiene que asistir con fondos porque los tiene pero no queremos que la provincia se corra y lo que vemos es eso que la provincia se está corriendo y está depositando nada más que en una parte o en un solo nivel del estado que tiene que ver el municipal el nacional ya se corrió porque desde que cerró la parte de invertir y después de poner los fondos pero me parece que nosotros buscamos esto buscamos que realmente le pedimos a la gobernadora y pedimos a los municipios que nos convoquen también que nos sentemos a discutir porque realmente hay una situación muy compleja tenemos que cerrar bueno tenemos que cerrar hubo gracias queremos que que se puedan poner a charlar como corresponde sin esta disputa y esta pelea en el medio en la que desde un lado y desde el otro bueno yo por lo menos desde acá desde Tandil a ellos los noto siempre bastante más más tranquilos respecto de la convocatoria pero bueno en anuncios y en cuestiones públicas o también con el gremio a nivel provincial suceden otras cosas así que que puedan bajar un poco digamos el tono sucede lo mismo nosotros lo que trabajamos a nivel local es lo que trabajamos a nivel provincial el que no quiere dialogar el que no quiere realmente tener un diálogo pero ellos pero pero la gobernadora dice lo mismo de ustedes entonces si uno habla con la gobernadora dice ellos no quieren sentarse recién analizados hoy yo analizamos situaciones de un discurso por parte de una representante de alguien que nos gobierna elegida democráticamente y de la realidad ¿cómo contrasta la realidad? si alguien por los medios te dice una cosa y en la realidad es otra está claro que el que está mintiendo es otro no es el gremio no es el trabajador o el trabajador y aparte creo que hay otra cosa no hay perdón que me extienda pero me parece que también la gobernadora no puede subestimar al trabajador trabajador docente no puede pensar que por uno ser secretario general de un sindicato lo puede llevar de las narices a ese trabajador a esa trabajadora a hacer lo que el gremio quiere nosotros construimos los diagnósticos que presentamos todo lo que nosotros las medidas de fuerza las construimos colectivamente porque nosotros creemos en eso somos un gremio un sector que se viene uniendo hace mucho tiempo no solamente contra esta gestión sino se ha juntado contra otras gestiones ojalá Hugo que toda la educación pública toda yo amo la educación pública pueda estar mejor y ganar calidad que es lo que todos necesitamos lo que pasaba antes y de a poco van pasando los años y uno ve que decae decae en todo sentido entonces desde el salario de ustedes hasta la calidad educativa y todo esperemos que toda la educación pública pueda mejorar es una lucha conjunta de la sociedad de los políticos cuando hay espacios y políticas activas y se nos convoca el diálogo luego de la en el 80 si de la apertura democrática cuando volvemos a la democracia en este país se necesitó hacer un congreso pedagógico para poder definir muchos caminos en función de la educación porque veníamos de un deterioro importante en eso se necesitó convocar a un diálogo amplio y grande digo la construcción de la educación pública en la Argentina tiene esa característica siempre ha sido participante la comunidad participa del debate de hecho que yo esté acá sentado que ustedes nos den este espacio porque se compromete más allá del actor que está trabajador o que tiene que gestionar sino también la comunidad en general estamos convencidos que nosotros vamos a salir adelante porque esta gestión en algún momento va a dejar de ser gestión vendrá otra daremos los debates que daremos pero lo que está claro es que la comunidad y los trabajadores siempre la vamos a defender porque la amamos en la educación pública sabemos el impacto que tiene y sabemos la necesidad para realmente poder salir como sociedad a lo que no queremos volver a situaciones como las que tuvimos que atravesar en ese momento nosotros no queremos que las escuelas sean vistas como el lugar que después tengamos que ser la boca de expendio del Estado para calmar la pobreza eso es lo que tenemos que repartir zapatillas gracias Hugo González charlando con nosotros compartiendo este extenso desayuno ¿no?